La muerte de 11 bebés recién nacidos, indignó a la opinión pública en Holanda después de que recibieran una sustancia llamada sildenafil, una droga que es vendida por diversas farmacéuticas, aunque este estudio clínico se llevó a cabo con el genérico de dicho compuesto y por un investigador independiente. Pero, ¿qué es lo que le administraron a los bebés? El compuesto que fue aplicado como parte de un ensayo clínico fue sildenafil. Buscaban probar si este podía estimular el crecimiento de los bebés en el útero. Ahora las autoridades holandesas investigan a los 10 hospitales donde se llevó a cabo el tratamiento en madres cuyas placentas tuvieron un mal rendimiento durante el embarazo. Foto, Belayers Belanien, ¿Por qué les dieron sildenafil? Una investigación respaldada en un experimento con ratas lanzó que si el sildenafil estimula el flujo de la sangre a través de la placenta, se podría estimular el crecimiento de los niños siameses. La decisión de llevar a cabo este experimento fue cuando un comité médico independiente descubrió que cada vez nacían más niños siameses y con problemas respiratorios. Se sometieron voluntariamente 93 mujeres embarazadas al tratamiento en el que 11 niños murieron. A pesar de que los médicos holandeses son de los más prudentes y destacados a nivel continental según la Universidad de Medicina de Ámsterdam, las autoridades investigarán a fondo la autorización de estas pruebas y la aplicación del sildenafil que causó la muerte de 11 bebés. En este hospital buscan voluntarios para abrazar bebés el hombre de la sangre mágica que salvó a 2 millones de bebés Fernando Castillo Articulista Internacional.